Al menos 13 personas murieron el domingo en un incendio de una discoteca en la ciudad española de Murcia, un balance que amenaza con aumentar a medida que la policía avanza entre los escombros. El fuego que se declaró hacia las 6 de la mañana en la discoteca Teatre, ubicado en el barrio de Atalayas, era de extrema gravedad. Los bomberos que llegaron al lugar a las 7 de la mañana lograron sofocar el incendio en menos de una hora, pero aún quedan cuerpos por sacar de entre los escombros. Cuatro personas, dos mujeres de 22 y 25 y dos hombres de 41 y 45 años resultaron afectados por la inhalación de humo. Un portavoz de la Policía Nacional explicó a la France Press que la prioridad es encontrar a los desaparecidos. El funcionario dijo que el sábado hubo una fiesta de cumpleaños en el local y que no todos los asistentes han sido localizados. Aún se desconoce el origen del incendio y las circunstancias en las que se originó el drama. Las autoridades apuntan de momento a tres discotecas contiguas afectadas por las llamas, el Teatre, la Fonda Milagros y el Golden. De momento, los cuerpos fueron encontrados en el recinto de la Fonda Milagros. La Policía Nacional explicó que el incendio se inició en la parte superior de las discotecas Teatre y Fonda Milagros. Originalmente, ambas pertenecían al mismo edificio. La Policía Nacional